Ah, yo creí que, pues vámonos. No, señores y señoras, pero las señoras que me esperen un poquito, porque es primero señoras y señores. Bueno, pues no sé cómo queda, pero vámonos a la batalla. Va a ser espectacular. ¿Cómo quedamos que era? Mini Vader, es espectacular. Ay, ay, ay. Vamos a ver, aquí la parquita. Arturo Rivera. Bueno, aclarar, como ya lo hicimos para el público de la arena Andrés, que Mini Vader y Mini Mankind son los, o eran los espectritos, espectrito primero y segundo. Sin embargo, al haber convenio de WWF con la lucha triple A, quisieron este, pues qué le diré, contratar luchadores mexicanos que hicieran los minis de luchadores famosos de allá, y por eso cambian su imagen. Usted los conocía como los espectritos, ahora son Mini Vader y Mini Mankind. Acompañados de Mexican Paul, porque Vader allá en Estados Unidos, el grandote Jesús Zúñiga, trae un manca, digo, un perdón, un Paul, que qué bárbaro, es polémico, en serio, y este es idéntico. La verdad que el día que se conozcan van a decir, ah, caray, sí soy yo. Bueno, aquí vemos ya a Mascarita Sagrada, que es atropellado prácticamente por Mini Vader, como Darth Vader. ¿Se acuerdan ustedes de aquella película, o esa serie de películas de la Guerra de las Galaxias, donde el maloso era Darth Vader? Bueno, pues de los Mini Rudos, este comanda al Imperio Negro, este Mini Vader. Hablando del Mexican Paul, bueno, en realidad hay un parecido físico impresionante entre Paul Berry, que es un second muy famoso en los Estados Unidos, en el circuito de la WWF. Mucho tiempo estuvo acompañando al Undertaker, o enterrador, y después se peleó con su patrón, y se fue con otros muchachos, pero el caso es que es un personajazo, es el Mexican Paul. Y Paul Berry, desde luego, ah, qué pasada le dan a la parquita, queridos compañeros de este balcón. Ay, mi querido Jesús, ¿cómo has cambiado? Una hamburguesa con patatogues, es que ya estoy hablando inglés. Ay Dios, ¿cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado? Siguen las acciones de esta primera caída. Ya decía Arturo Rivera, que sigan muy de cerca a Mini Vader. Que sí la puede armar, ya sabemos que es un luchadorazo, ¿eh? Es un luchadorazo Vader. Y Mascarita Sagrada Junior, es habilidoso. Él no le interesa el nombre, no le interesa a nadie. Él es un profesional, vea. ¡Ja, ja! Cuidado, cuidado, porque ahora sí hay peligro. ¡En la pareja técnica! Yo el resultado no lo sé. ¿Tú lo sabrás, Arturo? Sí lo viste, pero te duele reconocerlo. Todavía no termina, pero muy cerca está de que Mini Mankind ponga fuera de combate, como ya sucedió con la parquita. Nada más, le cae ahí como abonero en quincena. A la one, a la two, a la three. ¡Los rudos, los rudos, los rudos! No grite tanto, porque están chaparritos. O sea, nada más grito la mitad. Y el Paul Berry Mexican, o Mexican Paul Berry, está llevándose los honores. Vea nada más. Este era Mario Jiménez, usted lo conoce perfectamente. Pero si usted viera la indumentaria que tiene precisamente Vader ahí en los Estados Unidos. ¡Uf! Cuando lo vio, fue una sensación como diciendo, ¡ah, caray! Cuando a mí me pidieron autorización y tuvimos la oportunidad de estar en la Florida. Y después, donde ya no fuimos, pero fueron en Albany, adelante de Nueva York. Que lo vieron, o sea, en la Florida le platicaron de que iba a haber un luchador, que era un Mini, y se lo dijo el señor Vince McMahon, que es el dueño de WWF. Esto es lo que estamos en el descanso. Y le pareció muy buena la idea de que hubiera un Mini Vader. Y cuando los vieron personalmente en Albany, como que no los aceptaban, ¿eh? Y es en serio, o sea, los luchadores, tanto Mankind como Vader, como que los veían con recelo. Entonces salieron, lucharon, convencieron tanto que cuando regresaron a los vestidores, los luchadores estadounidenses salieron todos, les hicieron vaya, ya dentro del área de los vestidores y los aplaudieron. Imagínense, ya la semana regresaron porque convencieron. Bravo, 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 bravo. Fíjate que sí te creo, claro que no. Mucho, mucho galleta, bro. Y además, ¿sabes qué? Además de esta anécdota, mi querido Andrés Arturo, sé de buena fuente, que no solamente sus compañeros en general aplaudieron y los felicitaron, sino el mismo Breaking My Heart fue a felicitarlos. Y eso es decir, bastante. No, claro que sí. ¿Se acuerdan ustedes cuando salieron o cuando nacen los relevos increíbles? Muchos luchadores no querían participar con los minis. Después se acostumbraron y vieron la gran calidad, que son relevos triple A, efectivamente. Tienes mucha razón, mi querido Arturo. Bueno, esas son las acciones de la segunda caída. Síguele, síguele, vas bien. Le dice ahí Mini Tirantes a Mascarita Sagrada Junior. Le dice, tranquilo, pero eso no se hace. Eso no se hace en la parquita. La parquita va al mercado con reboso de bolita. Ah, no, esa no es, ¿qué es? No, esa es la patita. Ah, no, 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 yo dije la parquita. Ahora está en problemas. Cuidado, cuidado, porque los técnicos están sufriendo las de Caín. Cuidado, que tomen las de Villadiego. Parecía disco en 33. Venga, venga, agilidad. Es lo que dice Mini Vader. Le dice, toma las cosas con calma. Tienes que ir para el frente siempre. La parquita abandona el cuadrilátero inteligentemente. Él prefiere descansar. Le da oportunidad a su compañero. Y yo también le doy oportunidad a Jesús Uñiga. Hombre, nunca cambies, vale, chorros. Vemos a Mini Vader y a Mini Mankind. Están dando una lección de lucha libre. Usted está viendo la mejor lucha profesional del mundo, señoras y señores. Por varias razones, le puedo platicar algunas, mientras vemos cómo Mascarita Sagrada es masacrado por Mini Mankind. Bueno, pues le puedo platicar que AAA es la primera empresa que ha sido contratada para un pay-per-view en Estados Unidos. La empresa, la primera también, que es contratada con un programa especial para un evento importante internacional de una empresa que tiene 60 años en la lucha libre, que es la WWF. Y ese evento se llama Royal Rambo y que será el próximo 19 de enero. Enero. En el Alamo Dome de San Antonio, Texas. Y por cierto, ya que mencionas ese pay-per-view, fue en el Sports Arena de Los Ángeles, California. 6 de diciembre del 94 y ahí tuvimos la oportunidad de trabajarlo el señor Maroñas y yo para todo el público latino de los Estados Unidos. Yo no tenía pay-per-s. Sí, tú andabas de fish. No de mugarrita, de fish. Porque nada más tenía el pasaporte, pero la visa vencida. Bueno, por lo pronto volvemos a la batalla. Todo esto es parte de los logros de una empresa, bueno, pues que sabe que las fronteras no existen, ¿no? O sea, para ellos su campo de acción es mucho más. Ya están confirmados que vienen Razor Ramón. Es un luchador que cuando usted lo vea, 2.11 de estatura. Es impresionante. Y más de 100 kilos de peso. Sí. Y también confirmado Mankite. Mankite, exactamente. Y aquí por lo pronto vemos, vean. ¡Oh! ¡Qué hermosura de la parquita! ¡Qué hermosura en su ejecución! Aquí pone y hace trastabillar a su rival. Salida de bandera que no se concreta. Mini. Es que nos cuesta trabajo. De repente, no acordamos del espectrito, pero este es Mini Vader ya. Vamos a cerrar el otro capítulo. Colorín colorado. Ese chamaco se ha terminado. ¡Impresionante! ¡Qué clase de tijeras en descenso! ¡Es impactante, señor Maroñas! Aquí está el regreso de la parquita. También regresa su compañero. ¡Y con muchas ganas! Además, están del mismo tamaño. Venga por la parquita y Mascarita Sagrada. ¡Va! Le da la mano, hace el relevo. Dice Mascarita Sagrada. Yo soy el más pequeño de todo el mundo. Y estoy presente aquí en Estarena de Neza. Ahora para enfrentarse a este otro luchador que también no canta mal a rancheras. Nada más Mascarita Sagrada toma las cosas con calma. Ahora lo pasa perfectamente, aprovechando este momento de descontrol de los rudos. ¡Qué bien! ¡Qué bien por Mascarita Sagrada! En verdad, cada vez me agrada más la forma de luchar. ¡Síganle! Le dicen ahí el seco. ¡Nada más! Ahora nuevamente el turno para Vader. Que abandona el cuadrilátero. Lo traen de la seca a la meca. ¡Y eso lo ha hecho! ¡Mascarita Sagrada! ¡Se va con un lance espectacular! ¡El mortal, el mortal, el mortal! ¡Venga nada más! Ahora la Parquita le puede poner punto final a esta segunda caída. Aquí puede ser el momento, Jesús. Gracias, Andrés. Aquí vemos el problemón. ¡Dos y tres! La Parquita está ganando la primera caída en compañía de Mascarita Sagrada. Con qué facilidad. Fue impactante. Fácilmente. ¡Qué bárbaro! Oye, pues es que tiene una facilidad. Parecía carburador de cuatro gargantas, ¿no? Turbo cargado, no sé. Con esa velocidad. Aquí está. Mira cómo nada más. ¡Mexical Poe Berry! Está Mexican Poe, ¿verdad? Es como se le conoce, sí. Ahí cerca de la porra de los moscos. ¡Hombre, qué finas atenciones! ¡Qué bárbaro! Es que fue impactante lo que hizo la Parquita. Bueno, señoras y señores, uno quisiera estar siempre a gusto. Y hoy vamos a recordar al hombre. Lo vamos a recordar con afecto. Falleció un gran amigo. ¡Ah, qué clase! ¡Qué clase de lanzamiento hacia el frente! Y esto le dio el triunfo. En lo que ve en la repetición, permítanos decir que lloramos, extrañamos y estimamos a don Ernesto Medina Hernández, mejor conocido como el Gori Medina, que naciera en 1940, ya en el 7 de octubre, y falleció el 4 de enero del 97. En el Distrito Federal nació y murió. Fue luchador en 1962, sus inicios en una arena... La arena Ocalpan antes tenía otro nombre, luchador rudo en los años 60 y 70. Fue rival, entre otros, de Octavio Gaona, Pirata Moreno, Cartabrava, Santo, Black Shadow, Mil Máscaras, etc. Campeón semicompleto del Estado de México, recorrió la República Mexicana, Centro y Sudamérica, donde hizo campaña por años, y el sur de Estados Unidos. Además, en el cine trabajó en películas del Santo, Blue Demon y Mil Máscaras. Fue doble de Capulina y el Poliboss. En este caso, Eduardo Manzano. Como promotor, porque siempre amó la lucha libre, desde 1977. En el 79 hizo temporada en el Palacio de los Deportes y en toda la República Mexicana. Fue representante en las batallas, o sea, él les arreglaba sus contratos a Mil Máscaras, el solitario Aníbal, Doctor Wagner, Ángel Blanco, Villano Tercero, Tiniebla Senior, y otros grandes luchadores. A Gori Medina le sobreviven su esposa, señora Eva Sánchez, sus hijos Marcos, actual programador en AAA, y hubo actual promotor de Aguascalientes, Zacatecas y Ciudad Madero. Gori Medina, a nombre de todos nosotros, descansa en paz. Bueno, pues nos vamos después de este recuerdo a la segunda caída. Nos vamos quedando frente al televisor, mejor dicho. Porque al único que le gusta irse en los momentos mejores, y sobre todo a la hora de pagar la cuenta, es Andrés Maroñas. Nada más, qué problema ahora para la parquita, que está en las manos de Mini Vader y Mini Mankind. En esta caída, que es impresionante, qué patada le dan a la parquita. La tercera caída, corrijo, quise decir tercera caída. Nada más que en las restas te llevaste tú solo al baile. Sí, como que las matemáticas no se me han dado muy bien. Hay un foul que señalan, sin embargo, Mini Tirantitos no hizo lo propio para descalificar a los agresores. Entonces, a Mini Vader, ahí lo vemos claramente, gracias Luis. Nunca cambies, vales, chorros, con esa repetición. Luis Cabrera y la profesional unidad número 8 de Televisa. A cargo del ingeniero Francisco Tobar. Un abrazo de parte de todos ellos en este año, esperamos transmitirle mucha lucha libre. Ellos, ya el año pasado dicen que borraron el récord, llegaron a 5 mil caídas. Y ahora ya van, ¿cuántas van en esta función? 5 mil 432. Ah, en esta función van 3, 6, entre 6 y 8, 14. Uno le pide al 4, al 4 no le presta porque nunca le paga. 12. Y decía que los del Doping eran los luchadores. Amaroñas quedaste de ver. Recreo y plastilina. Bueno, por lo pronto tenemos, sí, perdón compadre. Digo que en sus ratos libres trabaja en Hacienda, ¿no? Ajá. No, tú no. Bueno, vámonos, miren la parquita como baila. Yeah, 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 yeah. Tiene un arraigo y un arrastre esta parquita. Y mira como mueve el esqueleto hasta que llegan Bader y Mankai en Mini. Para poner orden, Mini Tirantes está actuando. ¡Elegante! Muchos le dicen el cuñado, ¿verdad? Este Mini Tirantes. Allá en Jalapa, sí, su hermana es bastante guapa. Le mandamos cordialmente y con todo respeto un saludo a la familia del Tirantito. No olvidándose que aquí Zúñiga Amaroña sí es un servidor. Algún día ahí cuando iremos por allá. Ya saben. Bueno, vámonos a esto que es la tercera caída. Es, 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 eso, eso, eso. ¡Eso, bien, Tirantitos! ¿Por qué bien? Porque estaba cerrando el puño. Bueno, al cerrar ya es puño, evidentemente, ¿no? Estaba con el puño amenazante. Y eso no se vale. ¡Ay, quítate, María! O agáchate, María, que te quedó champú. Mejor es el grito. Fallaron los luchadores rudos. ¡Mini Mankai! Ahora Mini Bader es azotado. Este es Mankai. ¡Uy! Dolorosísimo. ¡Ómbale! Ya se enojaron los luchadores rudos. Y en serio porque los han hecho fallar, señor Maroñas. Difícil el compromiso para los... ...donde Mascarita Sagrada tendrá que aguantar el castigo de sus rivales para que la parquita descanse y empiece a tomar impulso. Aquí está el coraje de Mascarita Sagrada, Junior. Nuevamente las tijeritas bien realizadas por parte de este gran luchador. ¡Ahora se proyecta! Y se deja ir. Finalmente logra dar en el blanco. Ahora la parquita a la tercera cuerda. Aquí demostrando que tiene clase. Sintió que no era el momento para lanzarse y solamente... Aquí está. Lo está llevando. Lo está llevando. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace ahí el seco? No tiene nada que hacer. Vamos, vamos. Creo que ya se echó a perder esta batalla. Jesús, no. Yo no estoy contento, ¿eh? No quiero saber nada más. Bueno, pues en la casa de Mini Badger y Mini Mankai va a haber fiesta porque ya rindieron en la parquita. La tercera caída. Mascarita Sagrada, Junior, prepara el ataque. Mini Mankai se incorpora al ataque. Aquí vemos a este hombre que parece una centella. Lo trompican. Y es Mexican Paul. Lo vimos correcta y claramente. Este es un crotch. Y en el conteo Mini Tirantes asesina también. Uno, dos y tres. Cántale. Aquí viene con el orgullo rudo Arturo Rivera. ¡Ahí está! ¡Mexican Paul! ¡Lo rudo, lo rudo, lo rudo! ¡Ah! Bueno, pues se presentan con el pie derecho y con la calva pelona, con el coco pelón. Estos hombres Mini Mankai. Cuando uno los conoce a los grandotes, en serio, amigos de Televisa, que están bravos, están grandísimos. ¡Ya se van con México!